Si lo di todo por un puñado de ilusiones que se escapan como arena Entre los dedos de mis emociones, si mi alma en pena pudiese hablar creo que lo harían mis canciones Sé que soy joven pero sé algunas lecciones, muchas quedan por aprender La senda es utópica y aún queda mucho por recorrer, por ofrecer a quien me supo querer Y es que muchos van de enamorados sin tener ni puta idea de amor De vínculos, de comunicación, de escuchar con atención o de saber ceder No entienden nada, luego cuando el sexo no les llena y su relación flaquea No saben por qué puede ser y aún no sé por qué pasará Y me siento majar allá entre tantos gilipollas que se cree un marajá Y yo hoy no me quejo y si quieres un consejo mantén Tu conciencia limpia que nos di usar y tirar bien Ahora toca liberarse de las preocupaciones Óyeme que te pongas como quieras pero las cosas más duras la vida te las impone Por eso no hay que volverse loco por las menos serias Que si amanece y quien te quiere está a tu lado es el mejor regalo Y si no también porque tú te puedes querer más que nadie Y el que no lo acepte que le den, que se vaya el tren con él Que yo estoy bien aquí, eh Que tengo lo que quiero, que todo es relativo Y que no cambio tu dinero por el aire que respiro Y es que sé que la felicidad es una opción no un privilegio Y que sea el mayor cobijo son cosas que se aprenden lejos del colegio El problema del necio no es su ignorancia sino su indiferencia Yo me mantuve recio conforme a mis planes No sé si moriría por mis ideales pero aún vivo por ellos Tantas cosas banales que al final lo único importante es a lo que no le pones precio El tiempo pasa rápido como una bala Y si hoy te va bien no te confíes demasiado Puede que el futuro te la tenga preparada Y antes de hacer nada recuerda que una lágrima Solo por cien sonrisas puede ser compensada Si es que está claro que la vida me destinará cualquier páramo Por eso vivo sosegado aun con la soga al cuello Y pensando en que haré el sábado Soy callado pero no por eso osco Hice muchos agostos solo en un cuarto angosto Implorando a la soledad por no comerme un rosco Hoy algo más tosco Sé que tuve razón por ser un bobo Y no querer ese amor de quita y pon De ese que no llena el corazón Si, ahí queda FEDES 2012 Para el que quiera